¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo me encuentro bien, aquí listo para reaccionar a una canción más de Cloaca Company junto a R de Rumba. Más bien R de Rumba junto a Cloaca Company, no fue para hacer este disco de R de Rumba. La canción se llama Solo una excusa. Así que, pues bueno, es una canción prometedora. Últimamente el grupo de Cloaca Company, las canciones que he reaccionado a ellos, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo se acoplan entre ellos, entonces siento que puede salir una gran canción de aquí. Y como se pueden dar cuenta, pues tenemos otro fondo, ¿no? El día de hoy estoy aquí desde mi trabajo. Como no he tenido mucho tiempo últimamente en casa, pues dije, ahorita no tengo mucho que hacer, mucho trabajo que hacer. Me encontré este rinconcito para sentarme aquí, estar a gusto para recargar el celular y pues se me hace cómodo, ¿no? Salgo hasta las 7, son las 5.52, así que pues todavía falta ratito, ¿no? Dije, para matar el tiempo también. Así que pues vamos a darle, descargué la canción porque como aquí el internet no me llega mucho, estoy bien arrinconado para que no haya mucho ruido, entonces pues no llega muy bien el internet, así que mejor decidir descargar el video, que pues vamos a darle, vamos a ver qué tal. Influir, soñar, seguir, cesar, besar, lograr, herir, obrar, fingir, mentir, luchar, vencer, amar, huir, ganar, callar, tomar, odiar, reír, ceder, rogar, llorar, nacer, vivir, morir, porque la vida es rápida. La rebelión de las máquinas, inteligencia artificial en las fábricas, cualquier chisme de hoy en día tiene función automática, autonomía plena. Tengo cables en vez de venas de veras, ya verás como en esta era se nos apoderan las cafeteras. El chat está más que presente, gente de mente que miente, viejos se hacen pasar por adolescentes de 20, ¿quién te crees que tiene fe en que siempre permanecerá en pie? Yo lo pienso también, aliens sin robots, científicos locos que juegan a ser Dios, ¿que no? Mañana te presento a tu clon así de sopetón, como el tiempo, antes era arena y ahora es oro, ahorra todo y no te duermas en tu cloroformo, informo. El colmo de la tecnología parece ser que no existe, ¿dónde está el paraíso que me prometiste? A mí y a esta nación de ojo triste, solo nos queda el consuelo de llevar este disco en el Minitins que me diste, tu chat. Ya sabes que es así, la verdad siempre sale a la luz. Me gustó mucho esta primera parte porque fue como ese parteaguas de la tecnología, ¿no? De cuando ya se llegó a esta nueva era digital y está como hablando de esta nueva adaptación, por así decirlo. Me llamó la atención esas primeras que aventó la de inteligencia artificial en las fábricas, que no siempre. O sea, si hay mucha inteligencia artificial en las fábricas, pero pues el hombre sigue siendo clave, ¿no? O sea, las personas seguimos siendo clave en fábricas, porque yo precisamente estoy trabajando en una fábrica, ahora mismo, entonces pues yo veo que sí, hay mucha inteligencia artificial, pero también hay mucha explotación sobre la inteligencia humana, ¿no? Entonces pues sí, muy interesante todo lo que plantea eso del hombre haciéndose pasar por adolescentes, los malditos pederastas, todo eso, muy duro. Tal paraíso que me prometiste, a mí y a esta nación de ojo triste, solo nos queda el consuelo de llevar este disco en el minitins que me diste, tu che. Ya sabes que es así, la verdad siempre sale a la luz, cloaca company, tómalo como el grupo Esperanza que os salvó de la cruz, americanos dirían very good, yo diría que la gente no sonríe ni aunque el cielo esté azul, trabajos precarios, creo que muchos vivís solo de las llamadas que os hago en vano, llamadas de hackers intentando sacarme el último euro del móvil, en todos me cago, putos hobbits, traicioneros, mataríais a vuestros viejos por estar podridos de dineros, yo solo hago lo que hago, contribuyo lo menos que puedo, con algo con lo que no estoy de acuerdo. Evoluciono en mi propio sendero, traemos relatos de lo que el mundo está necesitando en serio, y eso es amar y dar del pecho, Eric B, para el puesto cloaca company ha vuelto. Si miras atrás, lo del progreso solo es una excusa, después del coloristo ya es normal sembrar la duda, si miras atrás, si miras atrás, si miras atrás, la sociedad crea la enfermedad. Si miras atrás, lo del progreso solo es una excusa, después del coloristo ya es normal sembrar la duda, si miras atrás, si miras atrás, la sociedad crea la enfermedad. Muy buena la parte de Eric B. también, ¿no? Y este coro, esta clase de estribillo me gustó muchísimo. Siempre me han gustado esas partes cuando se acoplan, ¿no? Que uno dice una parte, el otro se las sigue y hacen un conjunto. Entonces se escucha con mucho más energía y más bonito. En este mundo de oscuridad nosotros el pueblo seremos la antorcha. O sea, solamente nosotros podemos prender el pueblo de nuevo, ¿no? La inteligencia llamada tecnología. Tan pronto te ayuda como que luego te mata. Si ese país es feliz, ¿será que en su historia faltó esto? O esto, o esto. No vais a callar la boca al Mario. Aunque el mundo de Berlín nunca habló y aún así se cayó. Beber es mi esperanza. Ocupa rincones que el amor no alcanza. ¿Has leído que el alcohol mata, tío? Leer tanto no hace falta. Rápida es la vida en las ciudades. Donde el sueño de una persona son las tres semanas de vacaciones anuales. Paladines de causas perdidas. ¿Entiendes? No, y tres semanas si te va bien en primer mundo, ¿eh? Aquí en México, por ejemplo, es una semana al año nada más. Este, se está abogando, se está luchando, entre comillas, para que se hagan dos semanas por año. Pero, pues, aún así es una semana. O sea, a mí me dan seis días al año. O sea, con tu antigüedad que vas creando en tu trabajo que dos años ya te dan que ocho días. Tres años, diez días. Cuatro años, doce. Y así, ¿no? Pero, pues, empiezas con seis días al año. O sea, ¿qué haces con eso? ¿Entiendes lo que te quiero decir y que aprovechéis que son cuatro días? Nosotros fuimos quienes dimos la entrada y las salidas del camino a la mentira. Las noticias. Las noticias. Fabricamos mil alicias igualitas con sus maravillas. Tan bonitas, todas igualitas. Porque el progreso avanza, pero aplasta. Debo entender, tomaron el espacio mientras perdían la esfera terráquea. Espera que mate a miles de civiles invisibles con el fin de experimentar con misiles. Y que así sigue el siglo Tiles. A los imbéciles, para que sigan mejor que libres tófiles. Irónicamente, hasta ahora el flow que más me ha gustado ha sido el de este rapero. Que no sé, me suena que es Eric B, creo. No, estoy muy seguro. Pero a mí me suena un poquito. Ah, no, Eric B, ah, no, perdón. Frank fue de Fierce, más bien. Eric B ya pasó. Y curiosamente fue el que menos le he entendido, ¿no? Como a sus rimas ahí como que me costaron un poquito más de trabajo. Pero el flow es el que más me ha gustado. Entonces, se me hace curioso. Si miras atrás, lo del progreso solo es una excusa. Después de todo lo visto, ya es normal sembrar la duda. Si miras atrás, si miras atrás, si miras atrás, la sociedad crea la enfermedad. La sociedad crea la enfermedad. Es cierto. ¿Ya? Falta algún ahí, este, una parte inesperada, ¿no? Que... Simplemente va a ser un beat. Que por cierto, el beat está bueno, ¿no? O sea, no es algo del otro mundo, pero cumple bastante bien. A ver, vamos a ver. Sí, al parecer ya era pura instrumental. Muy bueno este tema, muy social. O sea, son los temas que a mí me gustan mucho. Sobre todo cuando hablan cosas con las que yo me puedo identificar fácilmente, ¿no? Eso de la fábrica, de las vacaciones, de este tipo de cosas. Entonces, pues, yo me siento muy identificado con eso porque, pues, soy un ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces, pues, estas letras sencillas, diría, este... Por así decirlo de alguna manera, son las que a mí me suelen llegar y me gustan bastante. Y esta canción tiene que ir para mi playlist sí o sí. Entonces, pues, buenísima. Como dije, la parte que más me gustó, el flow, fue de ese último rapero. Que yo siento que fue de first. Este... Pero no la entendí tanto. O sea, a sus rimas. Como tal, así desglosaditas. Traté de ponerle atención, pero no supe a qué se estaba refiriendo exactamente en la mayoría de las partes, ¿no? Puede ser que, pues, hable mucho de contexto español. Lo cual, pues, se me pueden ir muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, la parte de Chelas, que fue más generalista. Más así, muy curiosa. También como eso del Muro de Berlín. Pues, estuvo bastante curioso, ¿no? Es bastante interesante, creativa esa frase de... El Muro de Berlín jamás habló y aún así se cayó. O sea, es como que... O sea, habrá intentos de caerse de... O sea, callarse de caerse, más bien. No de callarse, literalmente. Así que, bueno, buenísimo el tema. Me encantó. Este disco de R de Rumba pinta para que esté muy bueno. No he escuchado dos, tres canciones de este disco. Y todas muy buenas, las que he escuchado hasta ahora. Así que, pues, me plantearía seriamente en reaccionar a un disco completo. Nada más que tenga tiempo, pues, este... Ahorita, últimamente, pues, he estado muy atareado el trabajo. He metido tiempo extra a la escuela, etc. Entonces, nos daremos tiempo ahí para ir reaccionándola poco a poco. Así que, pues, espero que te haya gustado el video. Si es así, pues, ya sabes, ¿no? Próximamente nos estaremos viendo con más reacciones a este tipo de artistas. All school, rap con ciencia, rap hardcore, etc. Así que, espero que te encuentres muy bien y que tengas un excelente día.